El pasado año los accidentes de trabajo asociados al mundo laboral en nuestra comunidad aumentaron. Más del 25% de los sinistros mortales en el trabajo se produjeron en las carreteras. Este origen de causas tiene que ver con motivos muy diversos. Por ejemplo, con el hecho de que en muchos casos cuando se está hablando de transporte con motivo del tema laboral, pues a veces se abusa del teléfono, es decir, se le llama al teléfono al conductor que está trabajando, está prestando un servicio para informarle sobre el siguiente servicio a realizar, bien sea de reparto o de cualquier otro tipo de actividad. En segundo lugar, porque a veces los momentos de entrada al centro de trabajo tienen una inflexibilidad horaria manifiesta y eso certifica que a veces los trabajadores y trabajadoras tengan que acelerar esos últimos instantes para poder fichar a tiempo y asumen riesgos que no tendrían por qué asumir y se haría una mayor flexibilidad en la entrada a los centros de trabajo para limitar estos riesgos. En tercer lugar, a veces el ejemplo es que determinadas actividades de reparto llevan aparejadas una rebaja en el precio hasta una disminución absoluta del precio si se cubre en determinado plazo de tiempo y eso obliga también a que los repartos se hagan de una forma absolutamente precipitada, en muy poco espacio de tiempo y esto asume también riesgos en el transporte y accidentes de tráfico y finalmente porque ha aumentado la actividad productiva pero ha aumentado exponencialmente más el transporte por carretera vinculada a esa actividad laboral porque determinadas actividades que en el pasado no exigían de transporte, hoy lo exigen. Para abordar este problema, la Consejería de Empleo junto a la DGT, la Guardia Civil, las universidades y los agentes económicos y sociales han puesto en marcha una campaña de seguridad vial laboral en los primeros seis meses del 2019 para prevenir estos accidentes. Se va a desarrollar una campaña divulgativa en toda la comunidad además de jornadas de las universidades y simuladores en materia de sensibilización y formación en prevención. También se trabajará en los centros educativos y a través de los medios de comunicación. Gracias por ver el video.